Última, gobernador. Haciendo referencia a lo de la ministra Norma Piña. ¿No habrá una disculpa pública por haber... Pero yo no la insulté. Yo no la insulté. Ni ella me lo está solicitando tampoco. Interpreten mi silencio. Oye, Cuitláhuac. ¿Por qué no checas qué tienes debajo de la villa? Porque yo creo que huevitos no tienes, cabrón. Yo no la insulté. Ella no me ha dicho nada. Güey, si la insultaste. A ella y a los demás ministros. No solamente los insultaste. Trajiste una horda de malandros, de malhechores, de porros a manifestarse en la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién chingados te da a ti la autoridad si eres el gobernador de Veracruz para venir a la Ciudad de México a vociferar, a ladrar? ¿Cuál pendejo? ¿Cuál moped que eres, güey, de la 4T? Igual eres un títer de Andrés López Obrador. Y además eres de los desechables, cabrón. ¿Que no te das cuenta? O sea, la cara de la reportera cuando contestas es de no mames, no está aceptando lo que está, lo que dijo. Güey, hay videos, Cuitláhuac. Haznos un favor, cabrón. Y no vuelvas a pisar la Ciudad de México, cabrón. Porque en tu estado lo tienes en estado de alerta, güey. O sea, solamente ir a Jalapa, a Veracruz, a Poza Rica, güey. Cachacalcos. Eres una porquería, cabrón. No eres ni capaz de resolver tus propios problemas como gobernador y vienes aquí a hacerle al pendejo. Ay, Cuitláhuac. A ver, si aprendemos a dejar de votar por estos bolas de pendejos. Y ahí tienen a la Delfina. Es un Cuitláhuac. Delfina. O sea, no se engañen. Ojalá que reaccionemos y entendamos que esta gente ya no tiene cabida para los ciudadanos. Tenemos que pensar en nosotros, señores. Ya no más Cuitláhuac, ya no más Guadianas, ya no más Delfinas. Pónganse cocos. Merecemos mejores gobernantes.